Maquinitas que compró la Muni. ¿Qué tal están? Esta es la grande, ¿verdad? Cuatro millones al año, mira. Mínimo. ¿Ya las probaron? Ya, ¿ustedes están aquí en capacitación? ¿O de la Muni? Buenos días. Buenos días. Sí, nosotros somos de la empresa. Ah, ¿de la empresa? Sí, sí. Muy bien, mucho gusto. ¿Y ustedes le están dando la capacitación a ellos? Sí, sí, es el complemento para que ellos estén bien capacitados, ¿verdad? Veinte días, dice el contrato, pero... Veinte días. ...los damos un poco más porque, como son equipos nuevos, lógicamente, necesitan ellos estar bien capacitados, ¿verdad? Y nosotros apoyándolos, con mucho gusto lo damos. La municipalidad dice aquí que ya recibió las máquinas y no están en las bodegas de la municipalidad, o sea... Porque están en capacitación. Pero no están ahí. Usted las recibe y se quedan en la municipalidad. No es de otra forma. Es que la ley de compras y contratación del Estado no lo permite de otra forma. O están... O sea, cuando se entregan, quiere decir que ya son suyas. Usted no recibe que ya le entregaron un carro nuevo y lo deja en el concesionario. Usted recibe el carro cuando le dan las llaves, lo enciende y se lo lleva a su casa. Ahí se recibe. Entonces, nosotros gastamos... Hay una capacitación. Ya los llamaron, que mejor dejen de decir cosas porque están diciéndolo todo al revés. Está bien, ya vino la hora. No, mejor ni digan nada. No están. Vamos a seguir investigando y qué pasó con ese negocio que como usted sabe, 17 millones de quetzales.